Sombrerito, alón, hormiguita, negrán, de sol, la sol por entre las breñas Un rezo aquí, un rezo allá, desplanando rosario sin cura Va con su bula firme y segura, va de un brochero, va Ponchito, marrón, cigarrito y chala, humito, gris, brava, fue la helada Quémate aquí, quémate allá, por la cuesta San Pedro Brochero Va con sus besos y sus consejos, va de un brochero, va Pandeva, señor, voy para el Tautina, que va a buscar un tronco de quina Adiós, señor, adiós, adiós, lo conocen las piedras, los pastos y el sol Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino Que va al Tautina, va repitiendo, a ver María Va, don Brochero, va Reven que cruzao, espuelas de fierro, pilir, tilan, parecen su cerro Controte aquí, controte allá, eligiendo el terreno Su pulan, va sin apuro, firme y seguro Va, don Brochero, va Cinto colorado, guarde su breviario Que está gastado de leerlo a diario Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos Se curan, va con su libro, con su camino Va, don Brochero, va Va, don Brochero, va Va, don Brochero, va Va, don Brochero, va Va, don Brochero, va